La Alcaldesa ha destacado que la Solheim Cup hará de la Costa del Sol un destino más sólido, amplio y unido, y anuncia que los 15 campos de gol de la ciudad estarán absolutamente volcados en este evento. Ángeles Muñoz señaló ayer durante el acto de presentación en Puerto Banús de este prestigioso trofeo bianual que enfrentará a los equipos femeninos de jugadoras profesionales de Europa y Estados Unidos, que Marbella será una ciudad vertebradora de lo que supone un campeonato de esta magnitud. Hoy es un día importantísimo, un día muy muy importante para todos los que llevamos mucho tiempo trabajando para que este destino sea el elegido para la celebración de Sassolgen 2023. Y creo que, además, es el destino ideal. Es un destino único, pero es verdad que no ha sido fácil, porque la lucha para poder tener en cada uno de esos magníficos campos de golf que hay en toda Europa en ese 2020 ha sido titánica. Y por eso yo hoy aquí quiero agradecer de manera muy muy especial a todos los que lo han hecho posible. En primer lugar, querido vicepresidente, la Junta de Andalucía se ha volcado contigo a la cabeza, querido Juan, contigo y con todo tu equipo. Yo creo que habéis sido conscientes de la importancia que tenía la celebración de este gran evento, como lo fue para Andalucía la celebración de la Raider en Cádiz, y que las chicas vengan a jugar, esas vamos chicas en España y que se hagan Andalucía, creo que ha sido una excelente decisión. Una decisión que ha estado no solamente dirigida por ti y por toda la Junta de Andalucía, sino también por tu secretario general de Turismo, al cual, querido Manuel, yo le agradezco que esté hoy con nosotros. También al director general de Turismo, que nos acompaña, a nuestra delegada, querida Nuria. También, por supuesto, una parte fundamental en toda esta ecuación. A nuestro presidente de la Diputación, querido Francis, querido Francis, muchas gracias. Muchas gracias por hacer lo posible, por haber tenido tantas reuniones, haberte empeñado tanto en que esta Solgen tenía que venir a Málaga, a la provincia de Málaga, que es un enclave único para jugar al golf. Muchas gracias a ti, como presidente de la Diputación, pero también como presidente del Patronato de Turismo. Y también, por supuesto, a la parte deportiva, a la parte del golf. Hubiera sido absolutamente imposible si no hubiéramos contado con unos aliados indispensables. A nuestro presidente de la Real Federación de Golf, querido Gonzaga. Por supuesto, también al presidente de nuestra Federación andaluza, querido Pablo. Y a una presidenta que conoce perfectamente la costa, que conoce perfectamente Marbella, que conoce perfectamente el golf, como es nuestra querida Marta, la presidenta de la Ladies European Tour, que ha tenido mucho que ver también a la hora de decidir ese mejor enclave, que, como decía, ha tenido grandes competidores. Y yo creo que la voz tuya, voz autorizada, primero por saber exactamente lo que está en juego, pero también la trascendencia que tiene el que se pueda celebrar un evento de este tipo, han tenido que ver. Gracias a los patrocinadores, en el caso, por ejemplo, de Acosol, Mancomunidad. Y, por supuesto, también enhorabuena a Casares y a Cortesín. Creo que se merecen, al igual que lo han hecho y han trabajado estrechamente en nuestros campos de golf, se merecen todos los campos de golf de nuestra provincia de Málaga, pero concretamente de esta Costa del Sol, Costa del Golf, que se vuelva a hablar en positivo y que se vuelva a hablar ante esos más de un millón y medio de turistas que anualmente visitan por motivos del golf, justo además en la época donde nosotros tenemos menor ocupación y, por lo tanto, queremos que sea un absoluto reclamo. Creo que estamos ante una oportunidad única y así se tiene que ver. Creo que es un evento que va a trascender más allá de lo meramente deportivo. Creo que vamos a tener la oportunidad de hacer valer nuestra gran oferta complementaria, que lo da nuestro clima. Imagínense, en pleno mes de octubre, la celebración de un evento de esta naturaleza por la tarde, al aire libre y con este magnífico marco. Pero también nos lo dan nuestros hoteles, nos lo da nuestra capacidad organizativa, nos lo da nuestra oferta complementaria. Lo hace posible nuestra gastronomía, nuestro ocio y nuestra cultura. Y tengo que decir desde aquí que lo vamos a hacer con toda la generosidad que se merece un evento así. Creo que todos los que sabemos la importancia que tiene el sector del golf, tenemos que estar a la altura de lo que se va a demandar de nosotros. Desde aquí les digo que esta Solheim Cup 2023 hará de la Costa del Sol un destino mucho más sólido, más amplio y más unido. Es por ello, por lo que ya anunció, que los 15 campos de golf existentes en nuestra localidad estarán absolutamente volcados con este gran evento. Y, por supuesto, esta ciudad será una ciudad vertebradora en lo que supone un evento de esta magnitud. El ayuntamiento tiene previsto rescatar progresivamente a lo largo de tres años las licencias de coches de caballos que permanecen activas en la actualidad, siempre y cuando que los titulares los soliciten de forma voluntaria. Así lo ha anunciado hoy al término de la Junta de Gobierno local el portavoz municipal, Félix Romero, quien ha detallado que es necesario establecer medidas que permitan ir reduciendo el número de licencias y que se están consensuando con la Asociación de Coches de Caballos de Marbella, que los titulares pueden ponerse en contacto con la Delegación de Tráfico y Transportes para conocer el estado de sus expedientes y actualizar sus datos si fuera pertinente, paso imprescindible para poder solicitar el rescate. El portavoz ha detallado que esta propuesta se desarrolla sobre la base de una valoración que ya ha realizado una empresa externa y que establece una indemnización de 30.500 euros. Como ustedes saben, ha sido tradicional en Marbella el uso de una serie de licencias de coches de caballo, en total 19 licencias son las que hay ahora mismo, como un atractivo turístico para los ciudadanos que nos visitaban, también para las personas que estaban en nuestra ciudad como residentes. Esas licencias han desarrollado su actividad con gran dignidad, pero con una serie de problemas que se han ido haciendo cada vez más evidentes con el paso del tiempo. La propia oferta, la propia decisión que ha tenido la corporación, apostando por la peatonización de las calles, muchas de las cuales eran usadas precisamente por estos coches de caballos, como uno de los circuitos turísticos que utilizaban. La propia apuesta también por la implantación de una red básica, que tiene que ser siempre complementaria de la peatonalización en la ciudad, con calles vertebradoras, como pueden ser Ricardo Soriano, Ramón Icajal o Severo Ochoa, pues también hacían complicado y hacen complicado, de hecho, esa utilización turística que se realizaba de los coches de caballo. Si a eso le unimos, que también todas esas obras han realizado una modificación evidente en la morfología del mobiliario urbano de la ciudad, haciendo cada vez más difícil el que se puedan buscar ubicaciones para paradas también de estos coches de caballo, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente se trata de una actividad que cada vez tiene más complicación con la moderna fisonomía, en cuanto a su encaje con la moderna fisonomía de la ciudad. Si a eso le unimos también el hecho de que la situación sanitaria actual pues ha hecho que muchos de los titulares de esos coches de caballo experimenten una bajada importante en cuanto a los ingresos que tenían por la utilización de esos coches de caballo, pues realmente llegamos a una conclusión evidente y es que para esta corporación resulta de interés público el ir estableciendo medidas que puedan ir generando la disminución de ese número de licencias. Y eso lo queremos hacer desde la corporación, pues con el objetivo primordial de no dejar de reconocer en ningún momento el servicio público de interés turístico que han recibido o que han tenido los coches de caballo o que han desempeñado los titulares de esas licencias de coches de caballo ni el servicio a la imagen de Marbella que también han venido realizando. Así que lo que hemos hecho en esta Junta de Gobierno local, teniendo en cuenta esa situación, es exponer, lo ha hecho el delegado Enrique Rodríguez, el delegado de movilidad, exponer las líneas maestras del plan que se está diseñando por parte del ayuntamiento en colaboración con las propias asociaciones de los titulares y usuarios en definitiva de esas licencias. Se trataría de ir poco a poco rescatando licencias de esas 19 que existen, siempre con carácter voluntario, siempre con carácter voluntario, nunca por medio de ningún tipo de coacción a los titulares de esos servicios, abonándole las cantidades que por indemnización le correspondiesen como consecuencia de la restitución de esas licencias que serían directamente suprimidas posteriormente a cada uno de esos titulares, para lo cual hay, de hecho, una partida presupuestaria prevista ya en este año, en el ejercicio que todavía está vigente, de 330.000 euros, que se irá incrementando porque la idea es ir ofertando a lo largo de estos siguientes tres años esa revocación, rescate, revocación barra rescate de las licencias de los coches de caballo, irlo haciendo progresivamente durante esos tres años y sobre la base de una valoración que ya se planteó de forma externa a una empresa externa y que ya nos ha definido de cara al ayuntamiento cuál es el coste, cuál es en definitiva el importe que esas indemnizaciones deberían de asumir, que ascendería a unos 30.500 euros por cada una de esas, aproximadamente, por cada una de esas licencias. Cantidades que, lógicamente, no pueden ser negociadas porque son fruto de una tasación independiente y externa. Nosotros creemos que es una solución que puede cambiar totalmente la fisonomía de la ciudad. Esta ciudad es una ciudad que tiende, sobre todo, a la peatonalización, a que aquellas vías que queden para el tráfico rodado tengan una agilidad que permita que también el transporte público y, por qué no decirlo, también los usuarios tengan un uso de ellas lo más ágil posible y, realmente, este tipo de licencias son unas licencias que, con esa fisonomía de la ciudad, tienen difícil encaje, con lo cual pensamos que el planteamiento que estamos haciendo, desde ese carácter voluntario, es el más conveniente a la ciudad, pero también el más conveniente a los usuarios y a los titulares de esas licencias de coches de caballo. La Junta de Gobierno local ha aprobado el convenio de accesión al programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos que permitirá desarrollar una serie de actividades culturales en el Centro de Artes Escénicas La Alcolera. El portavoz municipal ha precisado que la partida total destinada a esta iniciativa es de 32.000 euros y que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aportará el 50% del caché de cada compañía, mientras que el ayuntamiento sufragará alrededor de 14.000 euros, de los que 4.000 serán para el programa Abecedaria, que se desarrolla en colaboración con los centros educativos. En el distrito de San Pedro de Alcántara contamos con un espacio escénico único, La Alcolera, un espacio escénico con una dotación técnica completísima, que hace posible que cumplamos los requerimientos mínimos necesarios para poder adherirnos al programa que desarrolla la Red Andaluza de Teatros Públicos por parte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Un programa que establece precisamente la posibilidad de tener toda una programación en los espacios escénicos de Marbella, con una cofinanciación por parte de la Junta de Andalucía. En este caso, en concreto, el Ayuntamiento de Marbella hace frente solo al 50% de los gastos de caché de cada una de las compañías que integren esa actividad, esa programación en La Alcolera, y el otro 50% es financiado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por la Junta de Andalucía. En concreto, el Ayuntamiento de Marbella, que ha aprobado en esta Junta de Gobierno local el convenio de adhesión, destina 14.000 euros a esa programación que se va a realizar por parte del Ayuntamiento en La Alcolera y con la cofinanciación de la Junta de Andalucía. De esos 14.000 euros, 4.000 euros son dedicados al programa ABCDARIA, que es un programa destinado precisamente a buscar una colaboración por parte de los centros escolares en el desarrollo cultural también de esos chicos que están en formación. Para ese caso en concreto, la financiación que realiza la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, teniendo en cuenta que se trata de un programa de introducción a la cultura, de introducción a las actividades teatrales para los menores que están en fase de formación, se prevé una aportación excepcional, en este caso 8.000 euros, con lo cual la totalidad del programa serían 12.000 euros. Con lo cual, este convenio que se ha firmado en el día de hoy o que se ha aprobado en el día de hoy, establece en total una dotación de casi 32.000 euros para la animación cultural de San Pedro de Alcántara desde el ámbito de la alcoholera. 32.000 euros que van a estar financiados, pues ya les digo, en total 14.000 euros por el Ayuntamiento de Marbella, el resto por la propia Junta de Andalucía, quedando para el Ayuntamiento también el precio de las localidades que se puedan vender en un momento dado, a un precio que está también cerrado de 3 euros. Todas las actividades que se realicen en la alcoholera en el marco de este programa de la red andaluza de teatro, de teatro público, van a tener como precio único de la localidad 3 euros. Desde ayer, día 19 y hasta el 25 de octubre, los edificios municipales de Marbella y San Pedro de Alcántara se iluminarán en color rosa. Y las fachadas del Ayuntamiento de Marbella, la tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara y la Delegación de Derechos Sociales lucirán el característico lazo rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. La Asociación Española contra el Cáncer ha instalado a lo largo del día de hoy mesas informativas en todo el municipio. En estas, además de poder consultar todas las dudas al respecto, también se ha podido colaborar adquiriendo el calendario 2021 y pulseras de apoyo. Nos encontramos con Teresa Piedrafita en la Plaza de los Naranjos, que es presidenta de la Plataforma para el Voluntariado y nos va a contar cómo lleva el día hoy de este Día del Cáncer de Mama. Bueno, buenos días. Como todos sabemos, ayer fue el Día Internacional del Cáncer de Mama, pero como aquí ha sido fiesta, se ha trasladado a hoy. Entonces, estamos aquí en la Plaza de los Naranjos, como siempre, en una mesa informativa, pues eso, para repartir lacitos, vender algunas cosas que son muy baratitas y muy preciosas. Y yo soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer y de otras muchas asociaciones, porque, como ha dicho Miguel, soy la presidenta de la Plataforma del Voluntariado. Bueno, pues hay algo especial, lo digo algunas veces, y es que los varones también se implican. Hay aquí detrás de mí un grupo de chicos que está esperando para entrar en el Ayuntamiento y todos se han querido poner el lacito rosa y hemos estado muy contentas, porque nos creíamos que no, que algunos, pues no, todos. Y yo, por lo que veo, cada vez, como digo, los hombres se implican más en todo esto de visibilidad, de que sepamos que esto es algo que tenemos que luchar todos juntos, apoyar todas las iniciativas de la Asociación Española contra el Cáncer y, sobre todo, informarnos. Informarnos de muchas cosas que luego nos van a servir. Y a mí me parece una buena idea esto de salir a la calle y que la gente también colabore. Ayer lunes, 19 de octubre, el vecino municipio de Ojén se tiñó de rosa para celebrar el Día contra el Cáncer de Mama con una iniciativa deliciosa en la que se vendieron pasteles de color rosa y cuya recaudación irá destinada a la Junta Local de Marbella de la Asociación Española contra el Cáncer. José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, nos da todos los detalles. Música Estamos en Ojén con su alcalde, con José Antonio Gómez, celebrando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Pero en Ojén se va a celebrar de una manera muy, muy especial. Cuéntanos un poco cómo ha surgido esta iniciativa. Bueno, como dice, hoy 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y es importante que desde todos, pero además desde las administraciones, desde el ayuntamiento, en colaboración con la Asociación del Cáncer de Marbella, pues podamos celebrar el Día de Reivindicación. Es un día especial de reivindicación donde ponemos en valor el sufrimiento grande que tienen las mujeres cuando padecen este tipo de enfermedad, pero además es un día de reivindicación para luchar contra... para que se adopten con más recursos, más ayudas y más fondos para la lucha contra el cáncer. El cáncer, como sabemos, es una enfermedad que cada día nos afecta mucho más. Cualquier persona que tiene un familiar con este tipo de enfermedad pues ver el sufrimiento que hay en las familias y desde el ayuntamiento, desde Ojeon, lo que queremos es pues poner nuestro granito de arena para la lucha contra el cáncer, para que se intente algún día pues que haya una cura, un remedio y que mientras tanto pues las mujeres se sientan apoyados también por parte de nosotros. ¿Y por qué dulces rosas? ¿Cómo ha sido algo tan peculiar como sacar a la calle dulces rosas? Sí, en un año tan especial como este, con el COVID por medio y sin poder celebrar actos, porque otros años hemos celebrado también actos de más envergaduras, conciertos donde se podían recaudar más fondos, pero pensamos que era una buena idea también simbolizarlo con el color rosa, que es el del cáncer, pero simbolizarlo con un dulce aquí en la plaza, guardando todas las medidas de seguridad que nos exige el COVID, pero además con esos dulces que ha pagado el ayuntamiento, pues cualquier persona que pueda coger un dulce, pues colabora con Eurito solo a la lucha contra el cáncer y así poder dejar nuestro grano de arena, además de colaborar con la venta de material diverso de rosa, de material diverso que tiene la Asociación del Cáncer para colaborar y poder participar y generar algo de fondo para luchar contra esto. Pero que yo no tienes camisa, que yo no he ido ni a la peli. ¿Ya está? Estamos con la concejala de Igualdad de Ojen, Estefanía Merino, que nos va a contar un poco de dónde salen estos dulces rosas contra el cáncer. Bueno, pues hoy día 19 es Día contra el cáncer de mama y no podía faltar dentro del mes de la mujer que organiza el ayuntamiento de Ojen, pues estar con ellas, por eso es importante, porque ellas, las mujeres de los pueblos, también sufren cáncer con muchas peculiaridades, porque al fin y al cabo estamos en municipio y dentro de este mes, del Día de la Mujer Rural, pues vamos a hacer una serie de actos dentro de los que está este. Uno es firmar un pacto de mínimo dentro de la Federación de Mujeres de la Siedad de las Nieves, donde nos comprometemos a realizar una serie de acciones que van a ir mejorando la igualdad real y efectiva hacia la mujer. También vamos a celebrar el Día de la Mujer Rural, donde vamos a dar un reconocimiento a una de nuestras mujeres, en este caso a una empresaria de aquí, que está luchando día a día con todas las peculiaridades de un pueblo y dentro de eso haremos un mes lo más completo. También tenemos unos talleres bastante importantes, porque tratan de la inteligencia emocional y muchas mujeres están disfrutando de ello. Nos lo ha cedido la Discutación de Málaga y es importante porque tenemos que tener en estos momentos de pandemia, pues seguir luchando y en el día a día. Estoy aquí con Pilar Huertas. Pilar Huertas acaba de ir. Hola, buenas tardes. Soy Pilar y soy voluntaria de la Asociación de Marbella contra el cáncer. Entonces el ayuntamiento ha tenido la grandeza de ayudarnos para poder recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mamas. Porque la verdad es que hay muchísimas mujeres y se necesita mucha ayuda para que salgan adelante las investigaciones. Y el ayuntamiento siempre, siempre, siempre nos facilita para que hagamos cosas, que pongamos las mesas, nunca nos pone pegas. Y hoy me ha sorprendido con este evento que ha hecho para poder recaudar más fondos y poder ayudar más. Y nada más, aquí estamos encantadas de poder ayudar y poder recaudar todo el dinero que podamos para la asociación. Muchas gracias. San Pedro Alcántara celebró ayer la festividad de su santo patrón con una misa sin la tradicional procesión a causa de las medidas de seguridad necesarias como consecuencia del COVID-19. El acto contó con la participación de la alcaldesa Ángeles Muñoz acompañada del teniente de alcalde Javier García y de otros miembros del equipo de gobierno. Nos encontramos aquí en la plaza de la iglesia. No vamos a ser primera persona que hemos encontrado que nos va a decir cómo ha visto el interior de la iglesia porque lo vemos que ha salido de allí en este día tan atípico de feria, ¿no? Como le llaman, el no feria. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz día del patrón antes de todo, que bueno, se celebra el día del patrón, que es el homenaje. Sí, igualmente para vosotros, para todos los sanpedreños y bueno, aquí estamos para celebrar la misa de la festividad de San Pedro y bueno, la verdad que la iglesia sí está preciosa respetando los aforos y la medida de seguridad que marca la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos y desde aquí felicitar a todos los sanpedreños y desearles un felicísimo día del patrón a vosotros. Hablamos con Javier García, primer teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, aquí en este día que se menejea al santo patrón, a San Pedro, buenos días. Buenos días, feliz día de San Pedro de Alcántara para todos los vecinos y vecinas de San Pedro y en este caso pues decir que es el día grande, 19 de octubre y estamos celebrándola aquí en nuestra parroquia del patrón en la iglesia de San Pedro de Alcántara y yo quiero en primer lugar dar la gracia a la hermandad de San Pedro de Alcántara a nuestro párroco, don Francisco, a la parroquia por el hecho de organizar este día en unas circunstancias especiales el celebrar tres bucaristías, la de las nueve que se ha celebrado es decir, lleno con el aforo permitido la de las once que es la solemne misa y finalmente la de la una en definitiva pues realmente no hemos adaptado a estas circunstancias especiales por las que estamos pasando y viviendo pero en definitiva un día grande y yo desde aquí animo a todos los sanpedreños a disfrutar de este día en familia y sobre todo respetando las normas y pedir fundamentalmente dos aspectos al santo patrón ahora en la misa pedirles dos en primer lugar lo más importante que es salud, salud y salud para todos y sobre todo que nuestros vecinos pues sigan respetando las normas como lo han hecho durante toda la feria yo creo que me preguntaban anteriormente que al 99% se ha cumplido la normativa los locales de ocio han cumplido con las indicaciones que se han hecho tanto por parte del ayuntamiento como de la autoridad sanitaria y en segundo lugar un ruego un ruego que el año que viene podamos precesionar al santo patrón por las calles de San Pedro de Alcántara junto a sus vecinos que podamos celebrar la feria de San Pedro 2021 en plenitud lo que significará pues que volvemos a la normalidad a la tan deseada normalidad que tanta falta nos hace a nivel social económico, sanitario porque realmente estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo pues realmente nos tiene que llevar a intentar transmitir mensajes de esperanza y yo de aquí transmito un mensaje de esperanza de que después de las tormentas llegará la calma y yo espero que pronto que a lo largo del 2021 recuperemos la normalidad que tanta falta nos hace Hablamos con el señor Mata también un año más aquí en este bueno pero este año diferente también pero ahí estáis ¿no? todos unidos para que el día del patrón se desarrolle con normalidad Efectivamente un día de nuestro patrón muy peculiar muy especial pero también muy atípico vamos a intentar de vivirlo lo mejor posible queramos o no queramos San Pedro San Pedro va a estar de procesión porque nuestro espíritu y nuestro alma va a hacer que San Pedro se sienta llevado por todos los hombres y mujeres del trono y por todos los hermanos de la hermandad que hoy se están dando cita aquí en la parroquia primero en la misa de las nueve ahora en esta digamos la misa oficial la de las once de la mañana y posteriormente la de la una del mediodía esperemos que sea un día grande aunque San Pedro no pueda salir a las calles en esta ocasión del 2020 ¡Gracias!